A ver si arranca o no arranca Arranca o no arranca Arranca o no arranca Allanca o no allanca La computadora está por irse volando, ¿no? Obviamente A ver, a ver Eh, auto Eh, sacamos esto Tuki, compartir Compartir Tuque 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 Y tuque Tuque Enviado Y acá Nos mataron al PR Esperamos que entreguen más Y arrancamos Oh, là ¡Gracias! Esperamos dos minutitos más Y le damos Está bien el sonido, tengo en el Dolby este Excelente Subir el volumen al marco Esperamos dos minutitos y arrancamos A ver qué onda, si se une a alguien, si no se une a alguien Para, 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 para Vamos a darle a continuar Pulsa cualquier botón para continuar No, no, no este lugar de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Hice todo lo que querías que me haga ¿Qué le damos a hacer ahora? Bueno, y... ¿Cómo puedo... ¿Por qué? ¿Qué le damos a hacer ahora? Tenedo la mano ucha mía, ¿no? Oh my god Get up Oh kid Oh my god todo otro totem el paciente parece a Orixen más, ahora que ha pasado un tiempo del accidente los dibujos facilitan la rememoración de recordos he conseguido ordenar la línea temporal y regular de acontecimiento mi niño abandona la casa al paciente y se adentra en el bosque que se repitao, como estas? todo bien? agotar al paciente, un animal, hay un hombre a la vez que salgas consultamos a terra smith, realesidad, como ustedes? que se repitao, como estas? decime si se escucha bien le subí un poco el bitrate asi esta esta en 5500 el problema es que tengo el volumen muy alto y no me escucho ni lo que di se escucha bien, se ve bien bueno, buenisico le subí al 5500 estaba en 4000 y pico ya lo dejemos vamos a ver que ando ya tenemos que buscar al pibito porque ya bullet ya lo rejejean no, esta es la casa de la peli si 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 ¡Bien! Jugamos, vamos, mejor al 2 de golpe ¡Locked! No, la concha, tomada, no me cerró la puerta Recién ahora se dio cuenta Recién ahora te da cuenta que puedes hacer eso, crack Está cerrado O sea, tenemos que ir por allá Un punch Un lado cerrado Tengo miedo de salir algo de frente Pero prender a luz Última decisión con el paciente Se marcha a Burkesville El mismo me ha dicho que está listo para pasar página Me alegro mucho que esto ocurra Pero no me alegro tanto de cómo ocurra Ya se va a estar en el ejército convencido por su padre que es el coronel No preocupan los efectos que se pueda tener ese tipo de ambiente en una mente sensible El estés y el trauma del servicio militar podría reemplazar su trauma de infancia en el bosque Ese trauma que ya parecía haberse olvidado Sin embargo Me temo que nunca se olvidará del bosque Pese a lo que pase Recuerdo siempre A ese recuerdo permanecerás inlatente Es la experiencia formativa que lo echó a ser quien es el día de hoy Ese Nico, ¿cómo estás? Bienvenido Al... Streameand Al streameable No te perdiste de nada Se murió el perro Era el último Y estamos en la casa ahora ya Estamos buscando que el... El de las ramitas trajo el pibito acá Para ese hijo Y debe estar en el sota En esa puerta, ve Vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba Vamos a abajo primero a ver Está cerrado Está cerrado Era hoy También Te perdiste de nada File Segundo ¡Suscríbete! Perdión era la clave de esto, sin perdión ya no tiene sentido, ir a buscar el pibit Me puse el WS Atmos para ver si se escucha mejor y me atiqué a andar sord ¿Otra de acá? La buena es que el chabón metió ahí la de MacGyver Concha de tu madre ¿Qué es eso? No, la concha de tu madre La puta que estoy parido Hola ¿Me quiere matar, señor? No, la concha de tu madre, boludo Sabía que iba a pasar eso Es que sabía que iba a pasar eso, boludo, pero no sé por qué me asusté Ay, chabón, que cabazo Ay, chabón, que cabazo No me joda, me voy a salir de frente No, chabón, que cabazo, la puta que le parió Chay, no se ríe, boludo No, no es divertido No hay nada, chabón No hay nada, chabón Ahí, tirando, tirando bombas ¿Qué es esto? Ah, mi amigo, guardate la zoom Ahí lo va atrás mía, boludo Qué miedo, chabón Ah, boludo, me veo el pecho Acá me muero en directo La gran profesora de... La puta que te parió, chabón Uff ¿Por qué no puedo pasar? ¿Y si voy, marcha atrás? No Esto no funciona Ah, tengo que ir por ahí abajo Ay, boludo Boludo, porque aparte lo vi, o sea Lo importante que vos sabés Es que sabés que va a pasar Ah, y pasa Ah, ahí está la puerta Pepe, te acabo de perder Como me... Como me acabo de cagar Encima ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Por eso vi el... El bitrate A Pepe le va bien, pero no sé ustedes Concha de tu madre, pendejo moríete Buenísimo Buenísimo Ah, es un... El... Excelente Y acá es como se... Se mezcló el... El... El Liars of Feet y el Blair Witch No, ahora me asustaba la concha de tu madre Si ves el niato de 3 metros y... Hey there, you must be Ellers I'm Sheriff Lennig But you can call me Evan No Ay dios, boludo Me duele... Me duele el pecho Todo el paté Te va a poder, te da la posibilidad de desatener tu vida en la palma de tu mano Toca las ramos y desliza tus dedos entre sus huesos Los aplastas Quiero a sus columnas Ella te observa cuando lo agarras Ella no dejará que los sueltes Y sus susurros se vuelven más dulces cada vez que lo aprieta con los puños O sea, los taten esos son... Son... Personas? Los estás matando vos cuando los apretas O algo pasaba así en la última película Pasaba que era una mierda y... Y... Chai tu madre Es un miedo boludo ahora ¿Quién estoy? ¿Quién estoy? Un chabón hablando más atrás, boludo Mal Tenemos que ir nosotros, ya llegamos a Mar del Plata y no tenemos casa Vino el mago, frestó y nos tapeó la puerta de la casa No happy ending You are for her Estás para ella Eres para ella Que no me salga nada acá porque me voy a morir Me pica la mano No deja que me hunda contigo Allá hay algo la concha de tu madre Ahora me va a suener No me mates por favor Se atapar te da más miedo que todo el juego Todo el hacer que venimos a jugar Tengo miedo Acá volvemos de vuelta acá No 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 Como No 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 Era un joder ramado del orto Chaba bobongo boludo, la cuarentena me volvió a cagón Que va a ser? La cuarentena me volvió a cagón Está mal puesto el... No revocaron bien boludo, por eso me encanta Yo que sé boludo, me crié a la mierda La cuarentena me volvió a cagón Como que acá sigue saliendo como que hay algo Tengo miedo boludo No sé, me voy a morir ahora ¿Puedo llamar a la mina? ¿Puedo llamar a la mina? ¿No me ves? Toma acá Concha de tomar Tengo miedo boludo Tengo miedo boludo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No miedo Tengo miedo Que miedo que tengo la concha de tu madre. Que mal que la estoy pasando. Que dice vmr. No la concha de mal. Pero la concha de tu madre. Vame la pija. Vaja de puta. Zorra la puerta. Que quise. Ahora zorrate la puta que te pario. No amor, no, 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 no. Por ahí no hay gente puede... Por acá. Por acá. Por acá. Vamos a un robado en progres, un bar de conveniente... Los niños de nuevo? Sí, probablemente. Tengo miedo Me va a salir un bicho, y me va a matar ¿Qué fue la concha de tu madre? No, la estoy pasando mal En Light of Fear no tenía... ¿Ese perro está vivo? ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, no, no Tengo atrás algo, boludo Decirle que la juegue ella, boludo Vamos a ver si tiene miedo, no Con el volumen al mango y grabando Chao, boludo Puta que parida Digo, ¿hay alguien ahí? ¿Quién? No está en el Fall Guys, no pasa... Ah, acá va hasta a tirar un pibito Pfff Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Qué pasó? Y luego me trajo el video Y luego me trajo el video Pensando que tenemos que ver No tenemos que ver Realmente se convierte en un roba de conveniencia Estaba de golpeado Alguien de policía El perú fue transportado Dezardo a un hospital No tiene falta No tiene falta El perú Si se confirmaron Que el perú fue Un... 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 Alto batillo fácil, me decían a Elis El guachín está sin armas y lo recaga balas Parate No me equivoco por eso No es donde empezó todo, ¿no? He visto esta habitación antes Chocó Arles ¿No? No No Aquí viene nuestro cabello ¿Es verdad que tienes tu rosa maravillita? Ah, es dur también No, no él otra vez Como que no se lo bancaban los... Puedes estar viendo la pared, amigo Hola Pero date vuelta para otro lado, crack Sir, sir, sir Sir, sir, sir Más trauma tenés This is Foxtrot 1, entering the urban area Monarch, this is Foxtrot 1 We confirmed enemy soldiers at 2 o'clock They are unaware of our presence Out Y también yo subí demasiado rápido también Pero te haga el interior, hijo de puta ¿Dónde carajo tengo que ir por allá? Que iban saltando, boludo Pero los mataste vos Los mandaste a matar Hiciste algo mal y se murieron todos ¿Qué pasó? Rosco Olivier Es lo que estamos esperando todos Antes aparecimos, asusté Dentro de poco, supongo que me saldrá Concha de tu madre, ¿qué es eso? Tengo miel Tengo miel ¿Qué te pasa en la cara, amor? Estoy fuerte el río del agua Con el sótano, eh Estaba demasiado fuerte el ruido del agua Se ven esos tótem, me parece, atrás de esta pared ¿Qué hice? No, abrí la presa ¿Por qué se escucha tan fuerte? ¿Lo mandaste vos al gordo? Qué mal que la estoy pasando Qué mal que la estoy pasando No te imagino que la están pasando ya Cómo me asusto Ah, a esta parte la vimos en el video No me acuerdo de las sillas colgantes Ah, paremos un segundo que Que respire No salí de seguirme Que es gratis Y ayudan un montón A ver Era acá No, era Era Agarra la filmadora Bienvenido, Blunara Menor que 3 Bienvenida, bienvenida, Blu ¿Cómo estás? Se agradece ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿No sonó? Malor que 3 Esta porta no tiene Picaport Ah, ah, ah ¿Y si yo lo sé? Soy el mejor de la historia El está aquí Tu sombra ¿Quién es él? Ten cuidado Concha de tu madre Matarme, dale No, la puta Que te parió ¿Qué dice? Línea Está ahí Marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás Si, si lo veo Me mata Si, de bueno Si, tengo miedo Si, si Si Tengo miedo Tengo miedo Que mal que la estoy pasando No me llame No me llame desubicado Ah, que me van a matar No me llame desubicado Está re picante Está en la casa más grande De la historia de la humanidad Está en la casa de Ricardo Ford ¿Qué pasa acá? No, la concha de tu madre Está ahí Hija de puta Si no, mira, no está Si no, mira, no está Si no, mira, no está No, mira, no está Qué miedo Keith Forst ¿Quién se canganganchado a fe? Roscoe Hayward Están todos muertos Porque de mí ¿Qué es la foto de Staros? Ahí está Juntos en guerra Juntos en la paz Juntos en guerra Juntos en guerra ¿Qué es eso? Es bueno ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? Lo de los totes en esto no lo entendí todavía Ya no estamos en la casa, estamos en la trinchera Call of Duty Mother Warfare ¿Qué decían? Asesino No, no, no ¿Me van a contar en algún momento qué carajo pasó? ¿Morirán conmigo Mason? ¿Esto qué es? Mucho silencio de golpe ¿Por qué? Mierda, me vuelve a darme vuelta y me salga aquí de enfrente ¿Qué pasa? ¡Gracias, Ellis! No puedo hacer esto de nuevo Lo siento, pero no puedo No puedo ver lo que has hecho Tres como lo que has hecho Tres como lo que has hecho Y solo uno ¡Tres como lo que has hecho! ¡Felicante! 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 Estoy pasando mal, tío Que mal que la estoy pasando ¿Y ahora? Ya me morí The other No, 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 no Se lo sé, para eso estoy Mi corazoncito Ay, la concha de su madre, ¿qué es esto? Ay, la concha de su madre Vamos a hacer el whatsapp Antes de morir No, estoy para el orto, señor Que me manda mensaje No, 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 no I've been waiting for you No, 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 no Me mató No, 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 no Tomo video Uy, la concha de tu madre Pero no veo nada No, Blue, cuídate Gracias por pasar y por seguirme A poquito, a poquito, vamos subiendo Seguime en Instagram, que tengo un Instagram, ahí es justo El bot ahí Eh, madre mía Ya no podes mirarte al espejo, ¿vale? No, porque no tengo cara, señor ¡Bing! 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 La esquina ¿Pasa el de Silent Hill 2? ¿Qué esquina? Se te mueve el mouse, se te mueve mal solo Nooo Se va solo a la vista Tranquilidad, tranquilo, estamos bien, estamos bien Chupo, ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿A qué mataste? ¿Pero no vas a encontrar qué pasó con tus compañeros de la guerra? ¿Ya se están muertos todos? ¿Por cuál vamos? ¿Qué pasó con tu cámara? ¿Qué pasó con tu cámara? ¿Qué pasó con tu cámara? Ven para acá hijo de puta ¿Ladrón? ¿Por qué me hiciste un auto? ¿Por qué me hiciste un auto? ¿Por qué me hiciste un auto? Y esta que va a tapar Mataste a alguna taliban o algo de eso Ah esa es la mina que te sale, ah mira Te salen los Bueno, ese hombre vivió aquí Tal vez por años Hazlo No ¿Qué pasa? Ven, hijo de puta No 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 ¿Acaso? Tengo miedo Estos son todos los que mataste A Shes la mataste Da Nico, suerte en la cursada ¿Al fin llegamos donde tenemos que llegar o no? Ya hace una hora que estamos en la casa del horto Al fin llegamos, carajo El baño Finalmente aquí ¡Peter! ¡Peter! ¿Peter, dónde estás? No, estás al pibíete ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Fuck! ¡He's not here! ¿Qué ahora? ¿Dónde te crees que sería eso fácil? Si el niño está esperando aquí para ti ¿Puedes salvarlo y volver a ser heros? Pero no, Ellis He he he, you don't get to do that Where are you, motherfucker? Show yourself! I'm gonna kill you with my bare hands And after what you've done, I'm gonna enjoy it! So am I Come on then The key is under the table I'm waiting on the other side Wait, wait That's why we had... There was one There was one No, but it was the... It was a blue screen I thought that there was just one recording, but it was one of the blue ones It was... ...that he had the knife above the table But as it was blue, I couldn't remove it And grab the object Now, what's going on here? Now, what's going on here? Look, the guy is dead It's smart ... I'm just in the dark Now, what a red card is going to be, at the center of the card And I'll make it all a crew Come on the card Man, Joni and Tana Like, I don't know Like, I'll make it all a new card You, I can't remember I'll make it all a new card ¿Qué? ¿Dónde está el hijo de puta ese? De las ramitas No, no , no, por favor, por favor, por favor No, la re mataste No, no, no la mataste Por favor, por favor, por favor, por favor quiete, quiete Perdón, dice Antihijo de puta Todas esas personas, hijos de puta, voy a romper tu corazón No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, sigue vivo el perro, pero ¿Ya hay más finales? Como que todo este tiempo era el chabonese, digamos Era Carver Y era como que estaban dos líneas Entrelazadas Dos líneas de tiempo entrelazadas Digamos Este no se entendió tanto Estuvo bueno el final Osea al final, la parte final estuvo buena Al final no se entendió Pero después el juego estaba Más o menos bueno El, como se llama El principio es medio lento Ya las últimas dos horas Se pone mas o menos interesante el juego No se cuanto me llevo Cinco horas, tardé en pasármelo Más o menos Si, porque los dos primeros directos fueron de dos horas cada uno Y este es de una hora Más o menos Si, bastante bien Creo Jajaja Estuvo, estuvo entretenido Osea no, no fue lo mejor que jugué No es el Liars of Fear que es Muchísimo mejor que este Pero Pero, pero bueno Estuvo bueno, estuvo bueno entretenido Y nos divertimos La pasaron, espero que lo hayan pasado bien Se divirtieron Se divirtieron con mis Mis sustitos Al final Puede ser Puede ser que entretenido Puede ser que entretenido poco se vengan al dos Se van a salir de acá Si no se escucha tirando son Vamos a agrandar esto ahí Osea Osea, ahora, ahora tengo el Racing Level 7 Este Y ninguno más Y al Sekiro Pero no se Si no voy a terminar jugando Al Al Fall Guys Seguramente O, comprarme el Liars of Fear 2 Que esta barato en Steam Así que Me voy a fijar que Asi que nada Tuvimos un seguidor nuevo Nos asustamos No se si hay alguien nuevo en el streaming Si Si hay alguien nuevo Que me siga Que se agradece Que me sigan en Instagram Que estará Instagram en la descripción del canal Asi que nada Después veo que Que subimos En Instagram Seguro estaré poniendo A ver que Que jueguito Arrancamos Asi que nada chicos Espero que os haya gustado Hasta la próxima Adios